Cuasar TV, las noticias en breve. Debido a problemas de cobertura en México, solo dos de cada tres jóvenes accede a la educación media superior, reconoció en Morelia Rodolfo Tuirán, subsecretaria federal del ramo, al destacar que antes del 2022 se debe tener cobertura universal en el país. En sesión ordinaria, el Pleno de la 72 Legislatura dio primera lectura al dictamen con proyectos del decreto por el que se expide la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Michoacán, que tiene como fin promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión y procurando una mejor calidad de vida, con la finalidad de apoyar a los damnificados de la costa en los sectores turístico, hotelero y restaurantero, por el paso de la tormenta tropical y huracán Manuel. La Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, a través del Servicio Nacional del Empleo en Michoacán, entregaron apoyos por más de 1.600.000 pesos en beneficio de 650 personas, como parte del Programa Emergente de Apoyo al Empleo. La Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán entregó un reconocimiento al Parque Zoológico Benito Juárez por su gran participación dentro de la Expoferia Michoacán 2013, donde fue el stand más visitado y el que más gustó a los asistentes al escaparate. José Manuel Romero Navarro, director de la COFEM, entregó el distintivo y felicitó a directivos y personal del parque por el logro. Ese día se celebró el 41 aniversario de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. En la ceremonia se entregaron reconocimientos a los alumnos más destacados en aprovechamiento y a los profesores y personal administrativo con mayor antigüedad. Con la finalidad de preservar las tradiciones de la entidad, el Centro Cultural del Issste presentó este viernes a los tres ganadores del concurso de altares y ofrendas de Noche de Muertos, en el que participaron 16 dependencias del Estado. El primer lugar lo obtuvo el IFE, el segundo sitio el INEGI y el tercero CONAFE. Coasar TV, las noticias en breve.